Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Les cuento que hoy les tengo una linda sorpresa ya que les voy a enseñar a preparar unos exquisitos creps rellenos de espinaca, atún y ricota que les va a encantar. Y si le dijiste adiós a muchas comidas por tu intolerancia a la lactosa, prueba la nueva lactocero, la pastilla masticable que te permite disfrutar tus comidas favoritas sin sufrir los síntomas de la intolerancia a la lactosa. Vuelve a disfrutar los lácteos porque con lactocero la lactosa ya no es molestosa. Lactocero es un producto de droguería inti. ¿Y qué les parece si me acompañan en este momento para que comencemos juntos a preparar nuestros deliciosos creps? Para hacerlos necesitamos huevos, mantequilla, leche, sal, nuez moscada, mezclamos, añadimos harina y seguimos mezclando hasta obtener una masa homogénea. Enmantequillamos una panquequera o sartén antiadherente, vertemos la masa, la esparcimos, cuando se desprendan los bordes le damos la vuelta, lo doramos por un minuto y lo reservamos. En un bol ponemos espinacas hervidas, escurridas y picadas, queso ricota, cebolla frita, lomitos de atún, un huevo, sal, pimienta, nuez moscada, integramos los ingredientes, añadimos queso parmesano y reservamos el relleno. Para preparar la salsa blanca necesitamos mantequilla, harina, mezclamos, agregamos leche y cuando se espese añadimos sal, pimienta, nuez moscada, queso parmesano, mezclamos unos minutos más y la reservamos. Ahora procederemos a rellenar los crepes, los enrollamos, los acomodamos en una fuente en mantequillada, les ponemos salsa blanca, queso parmesano y los llevamos al horno para que se gratinen. También los podemos hacer en forma de paquetito. Los acomodamos en un paire semantequillado, los cubrimos con la salsa blanca, con lonjas de queso mozzarella, queso parmesano y los llevamos a gratinar. De esta manera obtendremos exquisitos crepes rellenos para disfrutarlos con nuestros seres queridos y gracias al lactocero, la lactosa ya no será molestosa. ¡Buen apetito!